El Centro Arquidiocesano de Evangelización En la Escuela de Disipulado Misionero Estamos aquí desde el curso Cartas Católicas Mi nombre es John Freddy, yo soy diácono permanente de la Arquidiócesis de Cali Soy profesor de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, la Universidad de nuestra Arquidiócesis Y conmigo van a finalizar este espacio de formación que iniciaron ya hace unos encuentros Con el diácono Edward Acevedo Espina, ya sacerdote de la Arquidiócesis Ordenado en estos días presbítero, gracias a Dios y para el servicio de la Iglesia Conmigo van a tener los últimos tres encuentros En los que vamos a poder concluir esta experiencia El día de hoy vamos a hablar de la primera carta de San Pedro Sería como una continuación Ya hace dos encuentros Edward tuvo la posibilidad de hablar de esta carta, de esta epístola Habló del contexto histórico en el que se formó Habló de la figura del personaje de Pedro Habló del posible autor de la carta Y del mensaje central Hoy voy a dar yo unas claves de interpretación teológicas Para que veamos los temas más importantes que se reflejan en esta carta En el próximo encuentro hablaremos de la segunda carta de Pedro Y en el último encuentro vamos a hablar de un personaje El personaje de Santiago Así vamos a finalizar este espacio de formación Sin más entonces iniciemos con lo que nos interesa Como siempre saben que deben tener a mano su Sagrada Escritura Y si quieren su módulo Para que podamos ir corroborando, confrontando y resaltando ideas Entonces en el módulo estaríamos trabajando el tema 10 Y vamos a centrarnos hoy en los aspectos teológicos En el módulo aparece como claves de lectura Vamos a ver seis claves de lectura De una manera un poco rápida Para poder identificar los elementos más importantes En los que tenemos que fijarnos A la hora de leer la primera carta del apóstol Pedro La primera es que es una carta dirigida a una comunidad Pero es una comunidad de excluidos y excluidas De hecho el cristianismo como proyecto empieza a coger gran fuerza Porque es un proyecto para los que nadie quiere Es un proyecto para niños Jesús dice dejen que los niños vengan a mí En la época de Jesús los niños no tenían ni voz ni voto Es un proyecto para mujeres Es un proyecto para enfermos Es un proyecto para pecadores El cristianismo es un proyecto para extranjeros Esos son los que la sociedad excluye Y San Pablo en esta carta Pedro perdón va a reforzar esa situación O el autor pues de la carta va a reforzar esa situación Hay que leer entonces esta carta con los ojos de Jesús Es una carta dirigida para los que la sociedad rechaza Pero esto no es nuevo Si nos ponemos a mirar en el Antiguo Testamento Dios como Padre acoge a los que el mundo desprecia y rechaza Voy a poner unos ejemplos para que lo entendamos desde el Antiguo Testamento Y comprendamos que lo que Jesús dice no es nuevo Él mismo dice yo no vengo a cambiar nada Vengo a estar de cumplimiento Para formar un gran pueblo Llama a un hombre anciano Y no solamente eso Tiene una esposa que es estéril Para tener muchos hijos Llama a un anciano Ya a alguien que no vale para la sociedad de esa época Y a una mujer estéril Luego Para hacer su voz Ante el faraón Llama a un tartamudo En vez de llamar a un hombre locuente A un gran filósofo y orador Llama a un pobre tartamudo Para que sea su voz Después dice voy a darle al pueblo El rey más grande que se merezcan Y le da a David Un pastorcito El menor de De varios hermanos Ya Entonces en el Antiguo Testamento Siempre vamos viendo esa idea Dios también escoge A los que el mundo rechaza Jesús viene a cumplir eso Y por eso esta es una carta Dirigida para excluidos Dirigida para excluidas Bonito Descubrir esa imagen Y muy interesante nosotros leerla de esa óptica Hay veces Algunos pasajes nos llegarán a nosotros como excluidos Si eres mujer Si eres homosexual Si eres afrodescendiente Si eres pobre O no llegara como exclusores Nosotros hay veces Nos encargamos de discriminar y de excluir En ese caso también nos tiene que decir mucho esta carta Primer elemento entonces Teológicamente Y argumentativamente La primera clave de lectura es que es una carta Para excluidos Dirigida a personas excluidas Los primeros cristianos fueron así El segundo elemento El segundo elemento A tener en cuenta es el sufrimiento No voy a centrarme mucho en este Porque Eduard Lo hizo muy bien En su primera interpretación En su primera presentación de esta carta En la introducción Mostrando como Pedro anima A sus comunidades A Tener paciencia En el sufrimiento Porque después vendrá una recompensa La recompensa de Jesús Nos unimos a Jesús En su pasión En su pasión Esa es una idea presente en varias cartas San Pablo a los romanos También dice Por el bautismo Nos unimos a Jesús En su pasión Pero también nos unimos Nos unimos en su resurrección Por eso dice Quien persevera Recibirá la honra y la gloria De parte del Padre El capítulo 1 Versículo 6 y 7 Vienen con esa idea De De recibir el El premio celestial Por aguantar Los sufrimientos aquí en la tierra El capítulo 1 Versículo 6 y 7 Voy a leérselos Por eso Viven alegres Aunque un poco afligidos ahora Es cierto Que a causa de tantas pruebas Pero así La autenticidad De De su fe Más valiosa que el oro El cual Es Perecedero Y a pesar De haber sido Purificado en el fuego Será Motivo De alabanza Y gloria Y de honor El día Que se manifieste Jesucristo Su fe Va a ser más valiosa Que el oro Y la fe Se pone A prueba Con los sufrimientos Del día Así como el oro Es purificado en el fuego Y así es valioso Nuestra fe Es purificada en el dolor Pero Recibiremos La recompensa Entonces Esta idea De De sufrir ahora Y tener La recompensa Después No es No es nueva Aunque si es muy común De esta época De los primeros cristianos De los cristianos Del primer siglo Vemos que es una idea Presente En En los evangelios Cuando Jesús Cuenta la palabra La parábola Del pobre El azar Y el rico Esa es la idea Cuando San Pablo Dice La expresión Por el bautismo Nos unimos a Jesús Nos unimos también En su pasión O sea En las buenas Y en las malas Por eso La iglesia Es la esposa De Cristo Cristo es el esposo Y así como Y así como Y así como La esposa Y el esposo Están De las buenas En las malas Nosotros nos unimos A Jesús En las buenas Pero también Nos unimos a Jesús En las malas Una experiencia Muy significativa Esperanzadora No es de resignación Es de esperanza Que es diferente El tercer punto Argumentativo Que va a ser Muy importante Es la visión Del pueblo elegido También una idea Que va cogiendo fuerza En los primeros siglos Más que todo En el siglo primero Cuando la iglesia Se empieza a consolidar Como ya hemos visto Esta carta Se escribe Se escribe A finales Del siglo primero Entre la década De los 70 A los 80 Y Ya para esa época Los judíos Han expulsado A los cristianos De sus prácticas En las sinagogas Y en el templo Como ustedes saben En el año 64 Es en el 64 Nerón incendia La ciudad de Roma Y Él tenía un proyecto De reconstruirla Y la incendia Mucha gente muere El hombre estaba loco El emperador Y para que no se le fueran Encima Le echa la culpa A los cristianos Y desde esa época Entonces El cristianismo Se convirtió En una religión Perseguida El cristianismo Se convirtió En un grupo Los cristianos Se convirtieron En un grupo Rechazado Y los judíos Los sacaron De las sinagogas Por miedo Por miedo A que Los romanos Les tomaran represarias Por tener contacto Con los Cristianos Y los cristianos Tienen que empezar A generar Una identidad Nueva Ya no son Un grupo De judíos Que aman A Jesús Sino que son Un grupo Nuevo Un pueblo Nuevo Un pueblo Nuevo Un pueblo Elegido por Dios Dios los elige A través De la nueva Alianza La antigua Alianza Se sella En el Sinaí La nueva Alianza Se sella Con la sangre De Cristo Y Los cristianos Van tomando Ese concepto Esa idea De nuevo Pueblo De Dios En la En la primera Carta está Pues estamos Hablando de la Primera carta En el capítulo Uno Versículo Tres Miren lo que Nos dice Bendito sea Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Que por su Gran misericordia A través De la resurrección De Jesucristo Dentro de Los muertos Nos ha hecho Renacer A una Esperanza Viva Jesús Dios Dios Nos ha escogido A través De Jesucristo Nos ha escogido A través De Jesucristo El versículo Veintiuno Va a reforzar Esa idea De que somos Nuevo Pueblo Cuando dice Para que por Medio De él Crean En Dios Que lo Resucitó De entre Los muertos Y lo colmó De gloria De esta Forma Su fe Y su esperanza Están puestas En Dios En Dios Tenemos Nuestra fe Y nuestra esperanza Y él Nos ha elegido A nosotros A los cristianos Como su nuevo Pueblo Pero esta lección Pero esta lección Se hace siempre Por medio De Jesucristo Por él Por Jesucristo Todas las cosas Tienen acceso Al Padre En el Evangelio Está Si el que me ha visto A mí Ha visto A mi Padre Por él Todas las cosas Tienen acceso Al Padre Entonces Ya somos El pueblo De Dios El nuevo Pueblo De Dios Pero por la Mediación De su Hijo Jesucristo Cuarto elemento Cuarto elemento Teológico Para interpretar O cuarto elemento Interpretativo Cuarta clave De interpretación Es el sometimiento Sométanse Someterse No como una Postura De aguantar Humillaciones Sino Como una postura De no ser irreverentes El mismo Jesús Nos enseña A someternos Cuando le preguntan Hay que pagar impuestos Él dice Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Ese es pagar impuestos Pablo va También en las cartas Va a animar a la gente A que Si sus hijos Deben prestar servicio militar Que lo preste Si ellos deben pagar impuestos Que lo hagan El someterse Es ese Es vincularse Es vincularse Es unirse a los proyectos A los proyectos De la sociedad Porque no somos Una religión O un grupo Que está más arriba De la sociedad Estamos dentro De la sociedad Y por eso entonces Él habla de Someterse Principalmente A los cristianos ¿Sí? Les escribe A todos los cristianos En el capítulo 2 Versículo 13 Miren lo que nos dice El autor En atención al Señor En atención al Señor Obedezca respetuosamente A toda institución humana Ya sea al jefe del Estado En cuanto soberano Ya sea a los gobernadores En cuanto enviados por él Para castigar a los malhechores Y premiar a los que actúan bien Pues esta es la voluntad de Dios Hay que hacer Hay que Somos miembros De un Estado Por eso Ese es uno de los principios De la doctrina social De la iglesia La participación social El cristiano De hoy en día Se compromete Con la construcción De una mejor sociedad Pero por las vías De la paz y del amor Nunca por la violencia La quinta clave La quinta clave Ah bueno Perdón Antes de pasar a la quinta Pues él también habla De que los jóvenes Se deben someter A los mayores En el capítulo 5 Versículo 5 ¿Sí? Los siervos Deben someterse A sus amos ¿Ya? Y las mujeres A sus esposos Parecido ¿no? A lo que San Pablo Nos dice en los Efesios La carta a los Efesios Mujeres Sometasen a sus maridos Ahora hay que entender El verbo someter En este contexto Es bonito Porque someter No es Humillarse Estar por debajo de Sino vincularse a Someter es Unirse Vincularse a Cada que yo le hago caso A mi Líder Me estoy vinculando A mi sociedad Cada que yo le hago caso A mi papá Me estoy vinculando A mi familia Uniendo íntimamente Cada que la esposa Le hace caso A su esposo Se está uniendo Íntimamente Hay que entender El verbo Someterse No como un arrodillarse Acá en el folleto Van a encontrar Bastantes textos bíblicos Que nos ayudan Que nos ayudan A entender esta situación Ahorita sigamos A la quinta clave La expectativa apocalíptica El final de los tiempos Tenemos la esperanza Tenemos la esperanza puesta Al final Una idea cristiana Del siglo primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Ahorita que estamos En el siglo veinte Veintiuno Seguimos con esa Fe puesta En el final La esperanza En que Jesús Vendrá Vendrá Con toda su gloria Para juzgar A los vivos Y a los muertos Esto está en Mateo En el juicio De las naciones Esto está en todos Los evangelios Si Nadie sabe la hora Ni el lugar Dice Jesús Y esto está también En esta carta ¿Por qué en este instante Muestro cómo están Los evangelios Y en las otras cartas En las de San Pablo? Porque es que estoy mostrando El contexto De las primeras comunidades Cristianas Que es el mismo Es el mismo Son las mismas experiencias Ya El capítulo El capítulo tres El capítulo tres Versículo dieciocho Al veintidós Va a tener Va a tener Esa experiencia Capítulo tres Versículo dieciocho Al veintidós Nos va a mostrar Esa situación Miren lo que dice Voy a leer También Cristo murió Una sola vez Por los pecados El inocente Por los culpables Para conducirlos a Dios En cuanto hombre Sufrió la muerte Pero fue Devuelto a la vida Por el espíritu El cual Le impulsó A proclamar El mensaje De los espíritus Encarnados Es decir Aquellos Que no quisieron Creer Cuando en los días De De Noé Dios Lo soportaba Pacientemente Mientras se construía El arca En la que Unos pocos Ocho personas Se salvaron Flotando entre las aguas Una idea Metafísica Si lo queremos Llamar así Que sería apocalíptica Que pasará Al final de los tiempos La apocalíptica La apocalíptica Es el género Literario Que nos Habla de Cómo va a ser El fin De los tiempos En el capítulo 4 Versículo 12 También se nos da Esta idea Miren y verás Hermanos queridos No les extrañe Esta prueba De fuego El sufrimiento Ya hemos hablado De eso Que se les Viene encima Como si de algo Insospechado Se tratara Alegresen Más bien Porque Comparten Los Padecimientos De Cristo Compartimos La pasión De Cristo Es el mismo verbo Para que También Se alegren Gozosamente Cuando se manifiesten Su gloria Lo mismo Que dijo San Pablo Por el bautismo Nos unimos a Cristo En su pasión Pero nos unimos En su resurrección Acá dice Ahorita están unidos A Cristo En sus Padecimientos Pero cuando Vengan su gloria Ustedes estarán Alegres con su gloria Por eso Jesús dice Donde estoy yo Estarán también Ustedes Y es una experiencia Apocalíptica Ese va a ser Nuestro final Estar junto al Hijo Estar junto al Hijo En la presencia Gozosa del Padre Y por último Una experiencia De comunidades Si Construir una fraternidad El término Fraternidad Se refiere a hermanos Y hermanas En latín Frater Fratris Es hermano Entonces la fraternidad Es ese amor De hermanos Bonita Esa situación Esa experiencia ¿Por qué? Porque están en un mundo Los cristianos Del primer siglo Están en un mundo Dividido En el que no En el que no hay fraternidad Cualquier parecido Con nuestro mundo Es pura coincidencia Y por eso Las cartas de Pedro Siguen Las cartas católicas En general Y la Biblia La Sagrada Escritura Sigue siendo actual Porque el hombre No ha cambiado Esta idea De fraternidad Aparece Con más fuerza En el Nuevo Testamento Porque es una fraternidad Universal Todos debemos ser hermanos Debemos ser hermanos Entonces seis claves De interpretación La primera Que es para comunidad Una comunidad De excluidos Los que nadie quiere Los que todo el mundo Rechaza La segunda Da fuerza En el sufrimiento Al dolor Y al sufrimiento humano El cristianismo Le da un sentido Le da un significado No es sufrir Por sufrir Por eso el martirio Tiene un significado Siempre con la gloria Del premio Que vamos a recibir La tercera idea Se connota La identidad De pueblo elegido Los cristianos Creemos Que somos El nuevo pueblo Elegido De Dios Está En todos En el Nuevo Testamento En muchas Muchas ideas La cuarta La capacidad De sometimiento No como La humillación Que tenemos que aguantar Sino como La unión íntima Que tenemos que tener A nuestros líderes Políticos Y religiosos A nuestros padres A nuestros jefes A nuestros esposos Si somos mujeres Expectativa apocalíptica El apocalipsis Una visión Del futuro Y por último La tarea De crear comunidades Con esas intenciones Pablo escribe Pedro Escribe la carta O el autor de Pedro Escribe la carta Vamos leyéndolas Desde esas ópticas Desde esas claves De interpretación Teológica Para poder Encontrarle La riqueza El sentido Y poder De De gustar De una manera Más Más Sabrosa Por decirlo así Esta carta Esta primera Carta de Pedro Que el Señor Los bendiga Y les dé la fuerza Para vivir Lo que la carta Nos exige Y para transmitirlo A los demás Feliz día Para todos Y para todas Dios los guarde Padre De una manera Cámica Los bendiga 你說 Que el Señor Cámica Bras Dios Dios Tu Çs E Dios CC por Antarctica Films Argentina